¿Cuáles son los errores que he estado haciendo en los entrenamientos? Bueno, tienen un potencial muy alto, eso es lo que hace una competencia, se podría decir, de este nacional muy llamativa. Mi exigencia y mi responsabilidad es entrenar día con día, sabemos que cualquier competencia, todas las competencias son diferentes en cualquiera. Bueno, no somos máquinas, se pueden cometer errores, pero el chiste de esto es llegar a Tokio 2020 y por lo mismo tienes que ir corrigiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!